Destino, es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a platicar con ustedes. En esta ocasión tenemos una nueva temporada de podcast en donde hablaremos sobre cómo salir fortalecidos de las revisiones de la autoridad fiscal. Ya en otros capítulos hemos platicado respecto de algunos detalles importantes sobre cómo atender, quién debe atender y de qué manera poder hacer las cosas ante las revisiones de las autoridades fiscales de mejor forma. Y en esta ocasión hemos decidido platicarles de un tema que es un poco técnico, pero que al mismo tiempo les puede dar una idea general de cómo funcionan las autoridades fiscales. Es concretamente el Servicio de Emisión Tributaria o SAT y es relacionado con la distinción respecto de las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Recuerden que el derecho fiscal es un área que se sustenta en el derecho administrativo, que es el derecho justamente que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Y de ahí deriva justamente que el derecho fiscal tenga que ver mucho con la regulación de cómo las autoridades fiscales deben actuar. Un principio de derecho que está regulado con relación a las autoridades es que éstas sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, no pueden actuar de manera arbitraria o no pueden actuar de tal forma que la ley no les dé atribuciones para ello. Y entonces de ahí surge el tema de qué sí puede hacer, es decir, lo que la ley le permite y qué es lo que no puede hacer. A diferencia de nosotros los particulares en donde podemos hacer justamente todo lo que no esté prohibido. Las autoridades no. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo los actos que la ley les autoriza. Y esto se pone muy interesante porque justamente lleva a la obligación que tienen las autoridades para poder actuar y cumplir ciertos requisitos o ciertas formalidades que la propia ley les establece. Ahora, la ley, concretamente el Código Fiscal, establece lo que se conoce como facultades de gestión, también conocidas como facultades de control. Es decir, la autoridad las utiliza, las puede utilizar para efecto de verificar o más bien para ir viendo la manera en que los contribuyentes cumplimos nuestras obligaciones fiscales y de alguna manera alentarlos o, por no decir obligarlos, al cumplimiento de la norma o de sus obligaciones fiscales. Mientras que las facultades de revisión o de comprobación se refieren a estas atribuciones que la autoridad fiscal tiene justamente para revisar, para auditar, para verificar que el contribuyente haya cumplido la norma o sus obligaciones tributarias en los términos que la propia ley establece. Entonces, así tenemos esta dicotomía. Uno, facultades de gestión, es decir, estas atribuciones que la autoridad va a llevar a cabo para ver cómo se cumplen o ver que se cumplan las obligaciones fiscales y las facultades de comprobación que van orientadas a comprobar, auditar, verificar que se hayan cumplido como debía. Actualmente, el gobierno federal, desde el sexenio pasado, ha hecho un uso muy agresivo y de una manera bastante insidiosa en el tema de las facultades de gestión. Antes, la manera en que la autoridad revisaba o que la autoridad llevaba a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones era a través de las facultades de gestión, pero ahora no, ahora es a través de las facultades, perdón, a través de las facultades de revisión es como gestionaba, ahora es a través de las facultades de gestión y con base en diferentes programas del gobierno federal que están vinculados con la verificación de los contribuyentes. Y voy a poner algunos ejemplos que a lo mejor les pueden resultar como familiares. Uno es el envío, por ejemplo, de correos electrónicos en donde constantemente nos están diciendo que ha detectado que no cumplimos nuestras obligaciones fiscales, que no hemos presentado una declaración, que ya se nos pasó el tiempo para el pago, o incluso, en algunos casos más atrevidos, la autoridad fiscal viene y nos dice que hay diferencias o que advierte inconsistencias en nuestra contabilidad en el pago de nuestros impuestos y entonces nos sugiere, a nivel como de recomendación, pero casi casi también a nivel de exigencia, a que paguemos, regularicemos, verifiquemos o hagamos actos de presentación de declaraciones complementarias para ajustar nuestro comportamiento fiscal de acuerdo con lo que se había venido haciendo en algún otro periodo o lo que se venía trabajando previamente. Además están los mensajes de texto. Yo en lo particular he recibido varios en el sentido de, ah, tienes un mensaje en tu opción tributario, entrale, ¿no? Y ya cuando recibes eso, pues te da ya cierta idea de que la autoridad, pues, está justamente motivándote o está sobre ti para que cumplas tus obligaciones fiscales. Están llamadas telefónicas, están las cartas de invitación respecto de que ya identifiqué que hay inconsistencias en tus sistemas contables y entonces tienes que regularizarte. Están citas para que vayamos a las oficinas de la autoridad, para que nos den a conocer las actividades o las inconsistencias que a consideración de la autoridad están ahí presentes. Y esto que ha llevado, esto la verdad ha sido un éxito rotundo. Cuando lo descubrió el SAT, pues, se pudo dar cuenta que ahí estaba la carnita y entonces cada vez ha prestado más atención a esto sobre el tema de las auditorías fiscales o las facultades de comprobación. Tan es así que hay un éxito rotundo en los niveles de recaudación porque, pues, muchas veces el contribuyente, ya sea por ignorancia, ya sea por temor, ya sea porque está mal asesorado ante una notificación de este tipo, pues, decide pagar sin chistar o no quiere tener problemas y hace lo propio para quitarse de este tema y presenta declaraciones complementarias o paga o se pone de acuerdo con la autoridad para que no continúe con los actos que tiene las facultades la autoridad. Porque además, sí hemos de decirlo, si tú desatiendes un tema de esos, por ejemplo, te llega una carta de invitación y no lo atiendes, no dices nada o te llega un correo electrónico en donde la autoridad te dice, eh, ya te caché que me debes por aquí algo o hay una inconsistencia y tú no lo atiendes, lo más seguro es que la autoridad lo tome como un acto de rebeldía, como un acto de confrontación o un acto de, pues, de a ver, vamos a ver cómo nos peleamos y el siguiente nivel o el siguiente paso es que te ejercen ahora sí una facultad de comprobación. Y esas facultades de comprobación básicamente tenemos tres. Revisión de gabinete, que es cuando la autoridad pide que le llevemos a su domicilio nuestra contabilidad y los elementos que le integran y ahí es donde va a revisar y va a determinar si cumpliste bien o no. La segunda, que es la visita domiciliaria, en donde la autoridad va a tu domicilio, te revisa ahí, verifica que hayas cumplido con los pagos debidamente como lo establece la norma y también va a verificar los elementos de tu contabilidad. Y la revisión electrónica, que es esta en donde, con base en los elementos que ya cuente la autoridad en su sistema, díganse declaraciones, estado de cuenta bancarios, e información que pudo haber pedido de otras autoridades, hace una revisión y cuando te notifica, te dice, ¿qué crees? Ya detecté que hay una diferencia y entonces me debes. Punto. Entonces, las facultades de comprobación, las tres, cada una tiene un procedimiento, tiene etapas, tiene requisitos que la autoridad debe de cumplir. En caso de que no lo cumpla, caería en un acto ilegal que en un juicio o en un medio de defensa podría venirse a cabo, abajo. Para la autoridad, les decía, las facultades de gestión han sido un hit, porque además a ellos les requiere menos esfuerzo, menos trabajo, menos destinar menos recursos, ya sean físicos o materiales, para la revisión de la auditoría. Y es como un tema, una campaña constante de, te estoy observando, te estoy cuidando, ya me di cuenta que no has presentado tu declaración, ya me di cuenta que hay inconsistencias. Y entonces nos está prácticamente achacando, nos está casi, casi atormentando cada rato, recordándonos que debemos de cumplir con nuestras obligaciones y eso hace que los contribuyentes, los pagadores de impuestos que no quieren tener problemas, pues se suman a cumplir con ello. En tanto que las facultades de comprobación, pues les requieren más trabajo, emplear personal que se dedique a las auditorías y distraer recursos materiales o económicos. ¿Cuál es la parte que me gusta a mí de todo esto? Y lo voy a decir con toda franqueza, es que a través de las facultades de gestión se incentiva o se motiva, tal vez de una manera incómoda, pero se logra el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la facultad de auditoría no tanto. Porque ya más bien es, ya presentas tus declaraciones, voy a revisar que lo hayas hecho bien. Pero sobre todo un tema que aquí me gusta es que creo que las facultades de gestión disminuyen los actos de corrupción. Porque las auditorías de visión de gabinete o la domiciliaria todavía hay mucha interacción entre el particular y los auditores y creo que eso da pie a muchos actos de corrupción. ¿De qué manera? Pues en el sentido de ya te identifique que tienes estos proveedores que no tienen soporte documental o legal, entonces te voy a rechazar estas deducciones o te voy a incrementar tus ingresos, pero pues si podemos ponernos de acuerdo, pues hacemos que esto sea una cantidad menor y me das un dinero por fuera y otro en la caja y entonces de esa manera lo solucionamos. Lo que no pasa tampoco en la revisión electrónica, que la revisión electrónica creo que en ese sentido es una facultad que debería de explorarse más. De hecho, desde mi trinchera en Coparmex aquí en Quintana Roo, en algún momento yo cuestioné severamente al gobierno del estado por qué razón no había, cuando se creó el SAT-QRO, por qué no existía la figura de la revisión electrónica, meses después se implementó, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no hemos visto que realmente estén aplicando esta figura, que es la revisión electrónica, y que yo creo que en la medida que se empiece a utilizar de manera proporcional habrá más recaudación, porque ya es sobre base cierta, que son los elementos que cuenta la autoridad, y habrá menos corrupción, porque se le quita y está comprobado que en la medida que hay menos interacción entre los funcionarios y los particulares, la corrupción evidentemente disminuye. Entonces, ojalá, ojalá, y yo soy un partidario de la revisión electrónica, y evidentemente eso generará que los contribuyentes estén cada vez más preparados, también sofisticados, para que en caso de afrontar estas revisiones se tengan la capacidad de poder afrontar o atender debidamente. Bajo este contexto, solo concluir que hay dos tipos de facultades, de las autoridades fiscales, facultades de gestión, motivar, incentivar, apretar, el cumplimiento y el pago de impuestos, y las facultades de revisión, que consisten ya en verificar, auditar, supervisar cómo se hizo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, cada una tiene un procedimiento diferente, cada una tiene etapas diferentes, cada una de esas facultades se debe de atender de manera diferente, pero sobre todo siempre, siempre de la mano de un experto en derecho fiscal, un abogado, y también con la ayuda de un contador. Sin más, espero que haya sido de utilidad, y continuamos en el siguiente capítulo abarcando más de cómo salir fortalecido de las auditorías fiscales.